Lo que le interesa al productor agropecuario, el informe agrometeorológico, una nueva entrega de Agroclima, nuevamente el Instituto Clima y Agua de Linda Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Nos encontramos con Roberto de Ruiver. Roberto, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Preguntarte, en primer lugar, si podemos hacer un resumen de qué nos dejó el mes de noviembre, hablando de lluvias y temperaturas. El mes de noviembre fue un mes donde, nuevamente, o remarcando la condición que se había empezado a observar en octubre, fue un mes en el cual, otra vez, hubo un déficit de precipitación, sobre todo en la región centro-norte del país, y marcando algo muy distinto a lo que había pasado de febrero a septiembre, donde los excesos se habían dominado, y estos últimos dos meses, octubre de una manera más tenue y noviembre más marcada, los déficits se han empezado a ser presentes en lluvia. En términos de temperatura, las temperaturas fueron, en las máximas, levemente superiores a las normales para el noviembre, y en las mínimas, sobre todo en el este del país, predominaron valores levemente inferiores a los que son normales para el mes de noviembre. Así que, uno podría decir que hubo, quizás, un poco más de amplitud térmica de lo que es habitual o normal para el mes de noviembre. Esas fueron las condiciones medias en temperatura y precipitación para noviembre. ¿Y el clima general la semana que pasó? En cuanto a la semana pasada, las lluvias han sido relativamente escasas, casi en todos lados, a excepción de algunas zonas del oeste, noroeste de Córdoba, con algunas lluvias, en una época en la que empieza a llover en esa zona, o debería estar lloviendo, en San Luis, el norte de Salta, norte-noreste de Salta, y en Misiones. Esas son las zonas donde ha habido alguna lluvia. Pero, en general, han sido escasas, de pocos milimetrajes, en la mayor parte de las áreas productivas, por lo menos. ¿Y de agua en el suelo, qué registro tomaron? ¿Qué balance? Agua en el suelo es el modelo que nosotros usamos, que tenemos por convenio con la Cátedra de Climatología de la Facultad de Agronomía de la UBA. El balance, a través de ese modelo, da un contenido de agua en el suelo, que está más o menos en la mitad de lo que sería la capacidad de campo total. O sea, está un 50%, en promedio, por supuesto, para la mayor parte de las áreas. Uno sabe que, por ejemplo, no hace mucho hubo grandes lluvias, muy puntualmente en Bolívar, que esa área en particular puede estar teniendo alguna condición que sea diferente a la que estamos describiendo como de mitad de la capacidad de campo con este modelo. Eso pasa en estos modelos muy generales. En alguna situación puntual puede no estar viéndola o no describiéndola bien, porque lo de Bolívar fue muy particular. Pero, en general, sería el momento en el que uno espere que llueva un poco más. Y hablando de cultivos, el estado de los cultivos. En cultivos, el trigo avanza la cosecha. Está llegando al 50% en términos de país. Muy avanzado en Santa Fe, cerca de arriba del 90% ya cosechado, cerca de un 80% en Entre Ríos y apenas un 40% en Córdoba. Y respecto de lo que se siembra, tanto maíz como soja están aproximadamente en el 55% de sembrado, de lo que era la intención al inicio de campaña. Y eso representan, implantados hoy, más o menos 9 millones y medio para soja y casi 5 para maíz. Y por último, Roberto, ¿pronóstico de lluvias para los días que vienen? Esta semana, hoy es 12. Del 12 al 20 la condición de lluvias, en general, tiende a mostrarse deficitaria en términos de pronóstico para los próximos 8 días. Es deficitaria en términos de lo que sería normal para esta época, con los valores medios normales de esta época. Y donde llovería más o menos cerca de lo normal sería el sur de Entre Ríos, quizás el centro sur de Santa Fe, y no mucho más. El resto tendría a ser deficitaria. Y en los otros 8 días, del 21 al 28, 29 de diciembre, ahí, en términos de pronóstico, si bien faltan muchos días y eso puede cambiar, hoy la perspectiva es un poco mejor. Donde se incrementarían, respecto de esta primera semana, se incrementarían los valores de lluvia acumulados de la semana para casi todo el centro y norte del país. Pero en los últimos, por ahí, 10 días de diciembre, es mejor la perspectiva de lluvia que en la segunda década de diciembre, en los 12 al 20, tenderían a ser escasas y mejoraría esa perspectiva para esos últimos días de diciembre. Ojalá que así sea, porque al maíz, sobre todo, lo ha implantado, lo va a venir muy bien. Roberto, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.